¿Alguna precisión sobre lo declarado por el gobernador Granier en relación al bono? Sí, Fernando. ¿Qué tal, Chuy? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Solo para aclarar, Chuy, algo sobre estas declaraciones que hizo el gobernador Andrés Granier respecto a este bono seccional. El hecho es que otra vez hay un bono, ahora es un bono seccional. Antes ya hubo bono de fatiga, el bono de los magistrados, en fin, ahora está en la polémica otro bono. Yo creo que el gobernador Andrés Granier es impreciso y sus declaraciones son insuficientes. Es impreciso porque no aclara nada, sino que más aún confunde todavía más lo relacionado con esta prestación, porque ustedes ya han dado a conocer la existencia de esta minuta donde el gobernador firma este acuerdo con el sindicato, con el subjet. Está la firma de él, están las firmas de algunos otros secretarios, y está la firma también del secretario general del subjet, René Obando Olán. De modo que, pues, no sé por qué ahora se desdice el gobernador, se está contradiciendo, o está que eso sería lo peor, o está desconociendo un acuerdo con el subjet. Por eso digo que es impreciso y es insuficiente su declaración, porque tendría que aclarar, según mi punto de vista, qué está ocurriendo exactamente con este bono. Entonces, yo quiero ser claro, Chuy, las prestaciones laborales, los acuerdos que se tomaron ahí, pueden ser discutibles. A lo mejor alguien no está de acuerdo, a lo mejor alguien considera que son en exceso, a lo mejor alguien considera que es justo, pero el hecho es que son legales. Hay un acuerdo firmado. Yo, en lo particular, no estoy debatiendo eso. Yo lo que estoy poniendo sobre la mesa y a juicio de la opinión pública, primero es que es un acuerdo que el gobernador firmó, aunque ahora diga que no, pero ahí está su firma. Y lo segundo es, si este acuerdo, que ya está establecido, nos guste o no, si este acuerdo alcanza a los municipios, alcanza a los ayuntamientos, porque ese es el fondo del debate. Ya han jugado mucho con los trabajadores, ya antes hubo una reingeniería y corrieron a mucha gente de manera injustificada. Yo creo que no se debe estar jugando con los trabajadores, por eso considero que es imprecisa y que es insuficiente la respuesta del gobernador. Yo me hubiera planteado, si el gobernador no reconoce su firma en este acuerdo, y serían los puntos que yo pondría a consideración, si el gobernador dice que no es su firma, que él no firmó nada, que él no avala ese bono sexenal o bono de fin de periodo constitucional o bono de marcha, el nombre es lo de menos, pero es un bono, pues que informe a los trabajadores del gobierno que mintieron y que no les darán el bono de fin de periodo constitucional que según el documento es de 1.600 pesos por trabajador. Que lo diga claramente, no señores, yo no firmé nada, que se investigue entonces por qué existe ese documento y que diga, no les vamos a dar el bono. Ahora, si él reconoce que el bono es verídico, que no se acordaba, pero que así lo firmó y que vaya, que eso no ha hecho el bono, entonces insisto que explique tres cosas. Si este acuerdo y este bono en específico tiene alcance a los ayuntamientos, si los ayuntamientos deben pagarle a los trabajadores de sus ayuntamientos, si los presidentes municipales deben pagarle a los trabajadores del ayuntamiento este bono sexenal, y si dicen que sí lo deben pagar, pues que digan de dónde deben sacar los recursos. Yo insisto en este tema porque muchos de los recursos bajan a través de la Secretaría de Finanzas, pero yo agregaría algo más, Chuy, porque el acuerdo ese del subcepto también lo firma el líder sindical, René Obando, entonces yo creo que, insisto, no se debe jugar con los trabajadores, creo que René Obando también debería explicar públicamente, porque él representa a los trabajadores, si cuando firmaron este acuerdo que el municipio debe, o ellos creían o pretendían que tuvieran alcance a los municipios. Insisto en la explicación que no, por tradición, los municipios automáticamente asumían estas prestaciones, pero eso es por tradición. Yo pienso que el gobierno del estado no puede firmar compromisos financieros a nombre de los ayuntamientos, porque entonces estaría violentando su autonomía. Pero no es lo que yo pienso, yo eso lo pienso, pero mejor que lo aclaren tanto el gobierno, y yo diría que el líder del subcepto también podría intervenir. Yo creo que el gobernador no debe estar jugando con los trabajadores, no lo merecen. Si quiso ser obsequioso en sus momentos, porque faltaban 15 días para las elecciones, pues eso ya es otra cosa. Muy bien. Y ahora se les dice, porque lo aclaren. Es lo que yo quería precisar. Gracias, Fernando. Buen día. El periodista Fernando Vázquez. Y efectivamente, las cosas si se enfrentan y se dicen claramente, porque acaba de decir el gobernador que no, por lo menos lo dijo ayer y nosotros lo reprodujimos hace un momento, pero tenemos una minuta, a lo mejor no se acuerda, a lo mejor le falsificaron la firma, no sé, pero lo que sea hay que enfrentarlo. Y dos, aparentemente no están involucrados los trabajadores al servicio de los ayuntamientos. Pero si estuvieran, también lo otro, lo que dice Pascaso y lo que dice el mismo Fernando Vázquez, ¿de dónde se podrán obtener esos recursos para poderle repartir a los trabajadores de los municipios estos 1.600 pesos? En caso de que los involucre. Vamos a una pausa.